En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Leonardo. Inés Ortega y Rubén Fossati vivían en La Plata. Se conocieron a través de un hermano de Inés. Ella tenía 17 años y él 21. Fruto de la pareja, Inés estaba embarazada. En enero de 1977, durante el séptimo mes de gestación, ambos fueron secuestrados. En marzo de ese año, en la cocina de la Comisaría Quinta de La Plata, Inés tuvo un varón. Sus padres continúan desaparecidos. El bebé fue apropiado y dado en adopción. Yo me iba a bañar y mirarme al espejo y pensar que me estaban filmando del otro lado. Jugaba con eso, pero en realidad siempre pensaba que había otra realidad. Más allá de la que estaba viviendo, había algo que yo desconocía. Marzo de 2004. Un joven con dudas sobre su identidad contacta con las abuelas. A medida que yo fui conociendo la verdad, me fui dando cuenta de que esas sensaciones que tenía de chico eran dudas. Eran dudas sobre mi identidad. En ese momento solamente los tomaba como pensamientos, como juegos. Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos hace su parte. Es el hijo de Inés y Rubén, Leonardo Fossati Ortega. En ese mismo momento me enteré quiénes eran mis papás, dónde habían nacido, los nombres de mis papás. Ahí me enteré que mi nombre, Leonardo, donde mi mamá y mi papá me habían llamado y habían dejado constancias de que mi nombre era Leonardo. Me vino a la mente ese recuerdo de que era uno de los nombres que yo quería para mi hijo. Inevitablemente me trasladó hacia ese lugar. Así que desde el primer minuto sentí esta sensación de identificación. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Gracias!